Y otra vez, y otra vez la caracha 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 Te creía muy linda, teniendo mil amores Pero ya ves, yo te olvidé, y con la zurra volví otra vez Cinco motivos que me hacen creer, nunca la dejaré Pero ya ves, yo te olvidé, y con la zurra volví otra vez Cinco motivos que me hacen creer, nunca la dejaré Nunca la dejaré a mi zurra, siento mucho placer con mi zurra Te olvidé y te dejé por mi zurra, ella sabe ser fiel Nunca la dejaré a mi zurra, siento mucho placer con mi zurra Te olvidé y te dejé por mi zurra, ella sabe ser fiel Nunca la dejaré a mi zurra, ella sabe ser fiel Te creías mil lindas, teniendo mil amores Pero ya ves, yo te olvidé, y con la zurda volví otra vez Cinco motivos que me hacen creer, y nunca las dejaré Pero ya ves, yo te olvidé, y con la zurda volví otra vez Cinco motivos que me hacen creer, y nunca las dejaré Nunca las dejaré a mi zurda, siento mucho placer con mi zurda Te olvidé y te dejé por mi zurda, ella sabe ser fiel Nunca las dejaré a mi zurda, siento mucho placer con mi zurda Te olvidé y te dejé por mi zurda, ella sabe ser fiel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!